Hola amigos de Simpli4D, soy Alfredo Saurus y hoy os traigo el tutorial acerca de cómo realizar el efecto de la intro que acabamos de ver, es un efecto sencillo y para ello solamente vamos a necesitar After Effects, no es ningún efecto 3D, todo lo hacemos con After, es un efecto que queda muy chulo, sobre todo para hacer tutoriales o para hacer un tema de ilustración, no solamente vale para letras sino para cualquier tipo de imágenes y la verdad que está muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar hacernos con una textura que sea de pizarra, yo por ejemplo he cogido esta, simplemente ponéis Blackboard en Google Map o textura pizarra o textura Blackboard, vale, y os sale en 7000, yo he cogido esta primera y luego vamos a necesitar un sonido de tiza, tal que así, y así. Estos dos sonidos los podéis encontrar en esta página, soundsnap.com, son sonidos de pago, pero bueno, si sois un poquito piratillas pues podéis capturar el sonido y utilizarlo o pagar el euro que vale, eso ya lo dejo a vuestra elección, tiene un montón de sonidos, aquí lo tenéis, hay un montón de sonidos, esta página es muy buena, soundsnap.com os la recomiendo, es de pago pero bueno, en fin, teniendo ya los sonidos y teniendo ya la textura, vamos a abrir After Effects y nos vamos a poner el tema, muy sencillo, vamos a ver, bueno, mientras que esto va cargando os enseño un último vídeo que estaba haciendo, si os gusta esto, en plan nebulosa y tal, posiblemente en el próximo tutorial os enseñe a hacer este tipo de efecto, bueno, ya esto está abierto, bien, vamos a crear un nuevo proyecto en 1920x1080 de 30 segundos, lo que viene por defecto, vamos a meter dentro de la composición lo que necesitamos, la pizarra y los dos sonidos y en la pizarra la vamos a poner de fondo, vamos a darle pues un poquito de tamaño, vale, que no nos quedemos cortos y ahora vamos a crear un texto, pues cualquiera, por ejemplo, bienvenido, bienvenido, welcome, bienvenido, lo vamos a hacer así, en grandote, no pasa nada porque esté en rojo o negro o tal, porque solamente nos vamos a quedar con las máscaras, vale, una vez que tengamos esto aquí situado en el centro donde queremos, vale, vamos a pinchar la capa de texto, recordemos que la capa de texto en After Effects es un texto vectorial, por lo tanto, si nos vamos a la pestaña de capas, vamos a poder crear formas a partir del texto o crear máscaras, en este caso utilizaremos el segundo, esto nos creará un nuevo sólido blanco con las máscaras, activa las máscaras hechas en cada letra, fijaos, vale, aprovechando este efecto vamos a crear un efecto 3D Stroke, de la marca TrackCode, vale, para que nos haga la silueta de las letras vamos a poner un poquito más estrecho, ahí, vale, vamos a activar la opción Taper, que es para afilar el borde en este caso solamente queremos afilar uno, que va a ser el que empiece, a ver, empieza por este, pues vamos a hacer el otro este es el, ahí, el gordo cuando empieza y el fino donde acaba entonces cuando animemos el end, veremos que se va escribiendo la letra entera como queremos que sea secuencial, vale, vamos a activar Stroke Sequentially, donde hace que el patrón sea secuencial por lo tanto, cuando le demos el end, nos va a escribir de un lado a otro todas las letras bien, vamos a crear un fotograma aquí, en el end 0 y otro en el segundo 10 creo que será más que suficiente, en el 100 este sería el efecto iría así de rápido, creo que es suficiente y ahora para conseguir el efecto tiza, vale, la clave está aquí, en estilizar en borde rugoso fijaos, en borde rugoso, en el momento que le doy tiene un efecto así como ondulante, vale si le damos a la escala empezamos a bajarle la escala se nos va a difuminar bastante y aquí en el borde podemos poner lo que sea más o menos intenso ahora ya sí que parece efecto tiza fijaos como se va escribiendo y queda muy bien me voy a acercar fijaos como bien vale esto ya lo podéis también vosotros ajustar si no queréis que sea blanco blanquísimo vale, pues podéis poner quizás un tonito de gris fijaos un tonito ahí, a lo mejor ahí sería un poquito más realista vale ya tenemos esto aquí tenemos bienvenido ahora vamos a copiar esta capa vamos a duplicarla y en vez de contorno y en vez de contorno la vamos a llamar pues bienvenido interior bienvenido interior vamos a borrar el test de stroke que no nos hace falta y nos quedamos con el borde rugoso de momento lo vamos a hacer desaparecer vamos a usar un efecto en estilizar que se llama garabato en general perdón general garabato vale fijaos que ya aquí va apareciendo algo interesante vale eso es un efecto rayado que se puede animar en opciones de trazo fijaos y nos va a dar el efecto el efecto deseado lo vamos a poner por debajo del otro porque queremos que el trazo se nos quede por arriba vale vamos a utilizar el borde rugoso y en el momento que lo ponemos ya nos hace ese efecto tiza vamos a ponerlo en un color azulillo así azulón vale y vamos a ver que es lo que pasa cuando esto se anima fijaos que el trazo el garabato está animado por defecto pues aquí lo tenemos en tipo de ondulación lo vamos a poner en estático así no tendremos ese problema en las opciones del trazo podemos también fijaos en la curvatura si queremos más trazo menos trazo vale y en la anchura del trazo esto también lo podemos podemos poner que sea más irregular o menos irregular la superposición si queremos que se salga o no se salga vale y la curvatura si queremos que haya efectos pues más así fijaos que si ponemos un poquito más nos hace ahí un efecto un poquito mejor vale a mí este me gusta para animarlo misma opción que el otro tenemos un fin tenemos un principio en máscara podemos utilizar cualquiera de las letras o podemos utilizarlas todas 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 las máscaras entonces fijaos que cuando cuando animamos se nos anima todo bienvenido eso es lo dicho de antes si queremos más menos podemos utilizarlo aquí más espaciado menos espaciado si queremos más para que quede más más compacto igualmente en el borde rugoso podemos poner más rugoso menos rugoso ahí bien vamos a animarlo nos ponemos en el fin en cero sacamos en el otro lado el bienvenido y en el interior pues lo ponemos a 100% ahí para que coincida si os dais cuenta no va a coincidir del todo o sea va a ir más rápido el garabato que el contorno así que vamos a ajustar queremos que el interior empiece un poquito más tarde y acabe un poquito antes a ver eso es por aquí ya va poniéndose a la vez eso es perfecto ya lo tenemos fijaos como queda casi que me gusta me gusta un poquito más blanco el contorno este lo he puesto así muy gris pero me gusta más que resalte ahí bien perfecto ya tenemos esto hecho ahora vamos a ponerle el sonido que es lo que le da el toque vamos a ver qué sonido es este el primero vale este sonido es el del relleno el relleno empieza más tarde empieza justamente ahí pues voy a mover el relleno y voy a ajustarlo para que acabe ahí ahí acaba el contorno empieza en el cero y acaba ahí acaba un poquito antes así que si lo hacemos bien vamos a ver cómo tiene que quedar tiene que ir el sonido a la par que el trazo como os he dicho antes digo no solamente vale para letras sino cualquier tipo de dibujo pues lo podéis hacer así por capas podéis poner diferentes colores diferentes trazos o depende también de la máscara que se crea podéis empezar por una máscara o por otra simplemente moviéndolas en el orden de la capa ahora os diré cómo podemos empezar por un lado o por otro creo que no ha empezado en su sitio no es que no he puesto el sonido de la tiza a ver ahora no le había puesto aquí en el el altavoz ahora sí fenomenal para dar un poquito más de gracia al asunto vamos a ponerlo en 3D todo vale vamos a ponerlo en 3D y vamos a animar un poco pues una cámara para darle a ese un efectillo pues más más interesante fijaos voy a situar la cámara sacar la P de posición y aquí la voy a dejar así un poco descorzo ¿no? sin pasarme ok por último vamos a crear un nuevo objeto sólido negro y vamos a hacerle un billete un billeteado a todo un billeteado simplemente hacer una máscara vamos a hacerle invertida la expansión la vamos para hacer para acá fijaos que esto es una máscara simplemente vale por invertir le vamos a dar un calado calado bastante y con la expansión la ajustamos para el borde esto queda hace que quede bastante mejor y suaviza los bordes ¿no? un efecto más antiguo ¿no? ahora que estoy viendo podemos poner un poco la resolución de la pizarra la escala ¿no? vamos a ponerlo un poquito más todo eso sin pasarnos ahí que no nos desaparezca a ver pues nos desaparece la nos desaparece la la pizarra a ver si podemos darle un poquito así ahí justo para que no nos quedemos sin textura pues este sería el resultado ¿no? vamos a darle resultado final cuando pasamos a máscara una composición de una letra o sea de una palabra se nos va a hacer secuencialmente desde la izquierda a la derecha pero por ejemplo si quisiéramos que empezara por primero por la b luego por la última letra luego por la i luego por la e la n o sea dispares diferentes solamente habría que mover la máscara de cada letra en la posición de izquierda a derecha en la que quisiéramos que empezara ¿vale? siendo la izquierda donde empieza primero y la derecha donde acaba ya queda poco vale esto ya está fenomenal bueno pues cualquier duda pregunta sugerencia nos la podéis hacer a través de nuestros comentarios de youtube yo os contestaré lo antes posible y por favor si os ha gustado suscribiros darle like compartir y manita arriba que seamos muchos os veo en el próximo tutorial acordaros que el siguiente tutorial va a ser un tutorial de nebulosas creo que también queda muy bien y vamos a ver como podemos hacer este tipo de efectos de una manera muy sencilla también ya os adelanto que no es trap code particular no es particular venga chicos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.